Mujer compra unos tenis para reconciliarse con su ex. ¿Qué habrá hecho, güey? ¿Qué le habrás hecho? Mujer compra tenis para reconciliarse con su ex. Hola, buenas tardes. Oye, muchacha. Dime. Quiero comprar unos tenis de la talla 8. ¿8? Lo más luxury que tenga. Ah, pues justo esos vitrines que tenemos es lo más luxury que tenemos. Tenemos los Jordan 1 por Chicago White. Ok, miren. Tenemos también los Travis Scott Mocha. Y así los más. Es que, o sea, imagínate este contexto y tú sugiérame qué comprar. Imagínate que tu novio te cacha unos mensajes. Oh, my God. Y pues se enoja contigo y te quiere terminar. Te cacha unos mensajes. Pues... ¿Te quiere terminar? Ya te terminó, güey. Es como los vatos cuando hacen algo y luego le regalan flores a la morra o le regalan un osito de peluche. Entre más grande es el oso, más grande es el problema. Eso es lo que pasa. Entonces, que te cache unos mensajes y te quieras reconciliar con unos tenis. No lo sé. Vamos a ver cómo resulta esto. ¿Y qué te dijo? Pues eso, que no queda nada conmigo. No manches. Pero, pues, si al caso, o sea, no, pues son mensajes. Los mensajes no serían fiel. O sea, no es nada físico ni nada. Pues son mensajes así. O sea, que si a él encuentras unos mensajes. O sea, los mensajes, pues son de compas, güey. No pasa nada, ¿no? Pero el problema es, ¿a quién le diste? ¿Y por qué? ¿En qué momento? ¿Y en dónde le diste el número? ¿A quién? Entonces, a lo mejor no es infelidad todavía. Pero por ahí va. Por ahí va. Y amigues, ¿no te vas a enojar? O sea, pero es que esto no era para que se enojara. ¿Cómo la verdad que lucé? ¿Qué es que veo? Pues de que descubrieron unos mensajes a la muchacha. ¿Pero de verdad que ser mensaje, de qué mensaje es más infelidad? No, no. Puede ser una amiga o está equivocada. Yo creo que está muy equivocada. No te exaltes, pues. Pues mira, tengo a ese snack por Luis Vuitton. ¿Qué te parece? Pues están bonitos, pero son los más top que hay ahorita. Oye, déjame, le pregunto a Armi. ¿Cuáles se llevarían? Oye, Armi, ¿cuáles se llevarías tú? ¿Con cuáles crees que te contentarías más? ¿Con unos de estos o estos? Y ahora creen que nos van a comprar con unos tenis. Así como ellas se enojan. De hecho, cuando les regalas flores a una morra. De hecho, ¿está bien regalarles flores a unas morras? Sí, pero en ciertos momentos. No como muchos sims que les regalan flores por tratar de quedar bien o de reconciliarse. No, si le vas a regalar flores, regálaselas por algo especial, güey. No por andar ahí detrás de ellas. Entonces, si ellas piensan que regalarnos tenis ahora nos van a comprar con tenis. O sea, ellas se cagan cuando les regalamos flores. Pues tú también enójate, güey. Si te quieren reconciliar. Ok, ¿él no tiene los rojos? No, pues creo que no. Pues, ¿cuál es razón? Yo creo que estos están muy parados. Y combinan con todo. Solamente tienen un costo de 250 mil pesos, ¿verdad? ¿O es un poquito...? ¿Te lo dejamos en descuento? 220 mil. Ah, ¿y aceptas tarjeta? Sí, claro. ¿Y que son de la talla? Sí, son cosas de la talla que me pediste. Ah, pues justo. Ay, pues síganmelos. Espero que se contente, la neta. Estuvo bueno, la neta. Puras niñerías. Tú te contentaras conmigo tenis de estos. Puras niñerías, güey, dice. Y darle el teléfono a otro vato, eso no tiene nada malo, ¿no? Por supuesto que no. ¿Cómo crees, güey? Esas no son niñerías. Por supuesto que es de una mujer madura. Claro, es de una mujer madura que va a tratar de reconciliarse con su hombre porque la cagó. Ah, ok. Yo voy a dejar de hacer muchas cosas. Ah, bueno. Ah, pues va a ser una buena casa entonces. Muy bien. No, esperemos que sí, sí. Sí, en consenso. Bueno, ¿para eso? ¿De verdad? Sí. Ah, pues mira, él es el muchacho con el que andaba en la gestación. El que paga. O sea, él está... Así es que lo oye, güey. Ni modo. Hola, güey. ¿Qué, amor? Aquí está. Para que vean que nomás somos amigos. No, pues está muy bien. Aquí está. Que tenga una bonita Navidad. Hasta luego. Bye, amigo. Bye. Uy, sí. Los amigos. Puro pinche pedo, güey. Se la están atorando por ahí. A huevo que sí. Se la están atorando. Pues ni modo que no, güey.